Estás escuchando Radio Montebro Buscaste en el mundo la felicidad Pensando que tu corazón podía llenar Y darle a tu alma la tranquilidad Pronto te diste cuenta de la realidad Tu vida en el pecado se perdía más Y nada en este mundo te podía saciar Tu alma ya cansada está de tanta falsedad Tu corazón sediento está buscando la verdad No busques más Tu vida cambiarás Él conoce tu necesidad Ven a Él no tardes más Exaltando al creador Edificando al creyente Con buena música Radio Montebro Pronto te diste cuenta de la realidad Tu vida en el pecado se perdía más Y nada en este mundo te podía saciar Tu alma ya cansada está de tanta falsedad Tu corazón sediento está buscando la verdad No busques más No busques más No busques más Que Jesús llamándote en paz Solo Él puede dar felicidad Con su amor y su bondad No busques más No busques más No busques más Que Jesús tu vida cambiarás Él conoce tu necesidad Ven a Él no tardes más No busques 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 más Hola cristiano Te levantas por la mañana Cansado Anímate y escucha Radio Montebro Con el Pastor Omar Rodríguez Completamente en vivo Todas las mañanas A las 10 a.m. Hora centro Solo aquí Por Radio Montebro Radio Montebro Viene el día especial Donde angustia no habrá Las lágrimas se secarán Y alegría llenará La paz de Dios abundará Oh, como anhelo yo llegar Que gran día viene el día especial Viene el día especial Que cara a cara le veré El Salvador que me salvó Y con su gracia me libró Eternamente estaré Morando con mi Redentor Que gran día viene el día especial Viene el día especial Que venemos a Jesús No habrá dolor ahí Ni tristeza se verá Enfermedad no existirá Tampoco nadie llorará Que gran día viene el día especial Viene el día especial Que cara a cara le veré El Salvador que me salvó Y con su gracia me libró Eternamente estaré Morando con mi Redentor Que gran día viene el día especial Viene el día especial Que cara a cara le veré El Salvador que me salvó Y con su gracia me libró Eternamente estaré Morando con mi Redentor Que gran día viene el día especial Que gran día viene el día especial Exaltando al Creador Edificando al Creyente Con buena música Radio Real Tebrón Hola, hola, muy buenos días Estamos entrando una nueva semana La segunda semana de este dos mil Diecisiete hermanos Yo no sé por qué No sé si es por el término que Me gusta el número siete Donde No, no, no me he complicado No se me ha hecho difícil Mencionar dos No me he confundido Vaya Dos mil dieciséis Dos mil diecisiete Lo tengo claramente Y sabe que Es la hora de cantar Vamos a cantar este hermoso canto No busques más Si usted puede cantar Cante hermanos Si usted está Pues yo no sé Con la garganta enronquecida Pues hágase un lado Vamos a cantar nosotros Y dice así No busques más No busques más Vienes más Y amándome más Esa Solo él puede dar Felicidad Con su amor Y su bondad Pero sabe que Ese no era el que quería Quería otro A ver si lo encuentro Déjenme buscar aquí Vamos, escuchamos Ese Canto del hermano Menés Hermano Noé Menés Ya tiene Un nuevo CD Y se llama El día especial Hermanos Y en verdad Que si está especial A ver Deja a ver Si es este Este puede ser Este está bueno También para cantar A ver Con su permisito Vamos a cambiar De 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 canto Miren Escuchen nada más A ver Usted me dice Que le parece Si Si pasa o no pasa Ahí va Amen Cante Cante En esta hermosa Mañana A menos que Tenga anginas Pues no cante ¿Verdad? Escúchenos Como cantamos Los que Gracias a Dios No tenemos No tenemos anginas Y dice así ¿Cómo, cómo puedes Vivir Alejado de Dios Caminando sin su protección ¿Cómo, cómo, cómo puedes Seguir Ignorando su amor Y no eres feliz ¿Cómo, cómo, 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 cómo puedes dormir Si tú sabes que Dios se ha apartado de ti? ¿Cómo, cómo, cómo puedes reír Sin la necesidad? Sin la necesidad Solo Cristo la puede Y todos juntos Vuelve El mundo nada bueno te ofrece Tú sabes que con Cristo Amén, amén, hermanos Dice vuelve Vuelve El tiempo pronto pasa Ya no vuelve Ya no pienses dos veces Solo vuelve Amén, hermanos Volvámonos al Señor Cada día Cada mañana, hermanos Nuestros corazones Se vuelvan al Señor ¿Verdad? Con, con ahínco Con esmero Pues hoy sí Me estoy portando mal, hermano Y estamos entrando al cafecito Mire, un, un sorbo de café Mire Sabroso Sabroso cafecito Y sabe qué Vámonos con este canto Devuelve Con su permiso Lo voy a cantar Fuera del aire Ok Si de repente ahí Se abre el micrófono Y escucha una voz Aguardientosa Pues ya Ya sabrá quién es Pero aquí el chicar Casi yo Vamos a cantar Hermanos En cabina Mientras usted De escucha ¿Cómo cree? ¿Cómo cree? Nah ¿Cómo cree? Bueno Vamos a tener este canto Manos Y ahorita regresando Vamos a ver Quién ganó En esta mañana Será melón Será sandía O será el hermano La hermana Del otro día Regresamos hermano Está usted escuchando Radio Montebrón Ya no pienses dos veces Solo vuelve Ya no pienses dos veces Solo vuelve Estás escuchando Radio Montebrón Exaltando al creador Edificando al creyente Con buena música Radio Real Tebrón ¿Cómo, cómo puedes vivir? Alejado de Dios Caminando sin su protección ¿Cómo, cómo puedes seguir? Ignorando su amor Y no eres feliz ¿Cómo, cómo puedes dormir? Si tú sabes que Dios Se ha apartado de ti ¿Cómo, cómo puedes reír? Si la felicidad Solo Cristo la puede dar Vuelve El mundo nada bueno Te ofrece Tú sabes que con Cristo Es diferente Vuelve El tiempo pronto pasa Ya no vuelve Ya no pienses dos veces Solo vuelve Exaltando al creyente Edificando al creyente Con buena música Radio Real Tebrón ¿Cómo, cómo puedes vivir? Alejado de Dios Caminando sin su protección ¿Cómo, cómo, cómo puedes seguir? ¿Cómo, cómo puedes seguir? Ignorando su amor Y no eres feliz ¿Cómo, cómo, 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 puedes dormir? Si tú sabes que Dios Se ha apartado de ti ¿Cómo, cómo, 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 puedes reír? Si la felicidad solo Cristo la puede dar Vuelve El mundo nada bueno te ofrece Tú sabes que con Cristo es diferente Vuelve El tiempo pronto pasa y ya no vuelve Ya no pienses dos veces, solo vuelve Ya no pienses dos veces, solo vuelve Ya no pienses dos veces, solo vuelve Estás escuchado Radio Montebro Hola que tal hermanas, les saluda la hermana Basti Landa invitándoles a escuchar Buscadoras de su Gracia Un programa con enseñanzas para damas traídas por damas de fe Todos los martes y viernes a las 4 horas del centro, solo por Radio Montebron Desasosiego en mi vida reinaba Feliz Yo soy feliz Y Y Y Y Y Y Y Música Es imposible igualar el gran amor que el Señor tiene por un pecador Él lo lleva a derramar su propia sangre en la cruz para brindarnos perdón Todos a la voz de es incomparable, es incomparable, inigualable Nuestro Dios, vengamos a adorarle por el gran amor con que nos amó Por el gran amor con que nos amó El amor de Dios es inagotable Cómo no cantar hermano, cómo no gozarnos Por la bendición, la misericordia del Señor, el amor del Señor Debe de ser nuestra razón Ayer en la iglesia estábamos cantando el himno que dice Amigo ayer que no tiene igual Bueno, el coro dice Es que no me puedo concentrar A ver, chicarcas, párale ahí A ver Dice Salvo por su poder Vida con el tener Es la canción de mi corazón Porque salvo Soy Amigo ayer Así se llama A ver, ¿cuántos conocen ese hermoso himno que dice? Amigo ayer que no tiene igual Jamás faltó su amor Me libertó Necesito a mi pianista, hombre Amor, ¿dónde estás? De mi grave mal Salvarte puede Pecador Todos en el coro cantando y dice Salvo por su poder Vida con el tener Es la canción de mi corazón Porque salvo Soy Amén Gloria a Dios Pues sí, hermanos Hoy sí amanecimos Muy cantarines Ese himno lo cantamos ayer, hermano No, no, no Qué especial Se escuchó ahí Cantarlo con los hermanos de la iglesia Y si usted no lo conoce, hermano A ver, vaya ahí con su director de música Y dígale A ver, hermano Necesitamos ahí que Pues nos enseñe este himno ¿Verdad? Está en el Bautista Está en el Bautista Ahorita le digo ¿Qué número es? No lo tengo a la mano Bueno Ahí luego le paso el número Un saludo hasta San Juan del Río Hermanos Celso Que es Bautista de apellido Y Bautista de fe Amén Bueno, cristiano ¿Verdad? Pero Bautista fundamental Independiente Un saludo Palmano Celso Bautista Ven, hermano Un saludote para usted Mire Wow Sorpresa No lo puedo creer Creo que es la segunda vez La segunda vez Que el hermano No, que gana un Oh, hermano Mi hermano Fernando Rubio Sí lo conoce Precioso himno ¿Verdad, hermano Fernando? Precioso himno Dice Ana Sí, dice Amén Hermano Guillermo ¿Está usted de manteles largos, hermano? Wow Dice Mananabel Dice Sí, lo recuerdo Casi no se canta en las iglesias Ah Qué tristeza ¿Verdad? Este Muy, muy bonito himno ¿Verdad? Es un himno precioso Dice Bueno, vamos a ver Hermanos Le decía Hoy es la segunda vez En lo que va del año Que gana un hermano Y ahora sí se aplicó Una ovación Pero si viene ungida Para el hermano Diego Reyes Ahí está poniendo El El abolengo En alto Hermano Diego Ven Ahí está Un saludito Para el hermano Diego Y pues de una vez Para toda su familia ¿Verdad? Para el hermano Adriana Para el hermano Avero Para el hermano Oscar Y para el hermano Ismael El jefe pluma blanca ¿Verdad? Un saludo Para el hermano Diego Para su familia También obviamente Su esposa Y sus nenes Un saludo Y dice Buenos días Pastor Omar Si me escuchas Feliz Inicio De semana Dios les bendiga Una complacencia Por favor El milagro Con la hermana Katy Flores Aquí le dejo El link Dice Digo Por si no lo tiene Eso estuvo bueno Hermano Diego Pero tengo malas noticias Para usted Espéreme Se me atoró algo Ya No lo vamos a poder poner Hermano Diego Es esa que dice A ver No es esa que dice Aún no puedo Lo que me ha sucedido El milagro más glorioso Que yo he vivido Es esa No lo vamos a poder poner Hermano Diego Lo siento Más suerte Para la próxima Siga participando Por favor No hermano Es que Ese es de los cantos Mire La letra está bonita Y muy Lo que usted quiera Pero pues La camarada Que la canta así De a tiro Le falta Pues le falta ahí Este Más amor al señor La verdad Y bueno A lo mejor La hermana no sabía Verdad Espéreme ¿Qué pasó ahí? Ahí está A lo mejor La hermana no sabía Y pues Lo grabó ¿Verdad? Pero si Esos cantos Hermano De Mire Así aunque Mi Mi héroe de la fe ¿Verdad? Grabara Este Sumergeme En el río En el río De tu espíritu ¿Verdad? Mire Así aunque lo grababa No Y por ahí Una rondalla Lo grabó Si es cierto Hace algunos años No lo vamos a tocar Ningún canto Que venga De esa corriente Bueno Y a lo mejor Y a lo mejor Usted Mano Diego Tampoco Lo sabía Y a lo mejor Hermanos Que nos piden Cantos ¿Verdad? Este Y no se los ponemos No lo saben Tampoco Pero pues nosotros Si sabemos Y dice la vida Que al que sabe Hacer lo bueno Y no lo hace Le es pecado Y Eso dice la Biblia ¿Verdad? Y pues también Dicen allá Mi abuelita Decía que tanto Peca el que mata La vaca Como el que le agarra La pata Entonces Este Si usted no sabe Pero si nosotros Si sabemos Y se lo ponemos Pues estamos difundiendo Ese tipo de música Y sabe Que es Que es el problema Más grave Hermanos Que graban Escúchame Silencio Por favor A ver Chicarcas Hermanos Que están grabando O que están en vías De grabar Un CD Para hacer de bendición A su iglesia Para Pues poner a trabajar Ese talento Que el Señor les dio Que bueno Gloria a Dios Pero mucho cuidado Con los cantos Que escoja Porque si usted Escoge cantos Que a lo mejor Por ignorancia O peor aún Voluntariamente Los escoge Y usted sabe hermano Que no son de buena fuente Pues hermano Lo sentimos mucho Con todo el dolor Sin dolor No lo vamos a poder poner No lo vamos a tocar A lo mejor En otras estaciones Usted los va a escuchar Y a lo mejor Otras radios Que no tengan Las mismas convicciones Exageradas De nosotros ¿Verdad? Este Si las van a poder tocar Pero pues nosotros No hermanos Este Nos cuesta trabajo Y a lo mejor Alguna gente Se va a enojar Otros se van a ofender Ah pero ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Y es una exageración Pues hermano Eso está Desde que Comenzamos Radio Montebrón Así es que Vamos a A seguirlo Este Enforzando ¿Verdad? A seguir empujando Hermanos Y este Hermano Diego Con todo Con todo El dolor De mi corazón ¿Verdad? Este No No le vamos a poder poner Si ese es el canto ¿Verdad? Este Vamos a ver Así es que Se lo podemos Catafixiar Hermano Si Si hermano Es por Mira ya ve Si hermano No sabía Y la letra Muchas veces Está mire Bien llegadora Pero Pero el problema Es la fuente Hermano Es la fuente Y de repente Ahí yo Recuerdo que Hace unos años Yo ya por el Segundo año De nuestra Nacimiento Ya estamos Para el octavo Ya estamos Para el octavo Aniversario Hermanos De Radio Montebrón Pues nos pedían De Marcos Ay pongan Esta de Marcos Que está bien Bien ungida Creo que nos pedían ¿Cómo se llamaba? Chicarcas Sobrenatural Supernatural Algo así Algo así Nos pedían Y pues sí Yo creo que más seguro Nos dejaron de escuchar Y pues ni modo Tuvimos que Decirle Poncharle su globo ¿Verdad? Pero Esa es la razón Entonces Ahí nomás Le pasamos El dato Al costo Y Hermano Ahora que ya sabemos ¿Verdad? Ya es su responsabilidad Ahí le dejamos La bolita a usted No nomás Hablo de Marcos Reyes Hablo en general ¿Verdad? Hermana Oh porque mire ¿Sabe qué? El otro día Escuché Bueno Ni deberíamos De Me mandan un mensaje Aquí dice Eso Así me gusta Que no le dé vueltas Al asunto Al asunto Y que no se disculpe Los amo Los amo Este Escuché El culto De una iglesia No voy a decir Nombres ¿Verdad? Pero Hermano Estaba tan El director De música Así como que Casi volaba Hermano Como que ponía En blanco Los ojos Y la gente Ya no eran himnos Ya el himnario Ya quedó atrás Ya pasó de moda Por lo que veo En algunas Iglesias Y ahora Lo más pop Lo más nuevo Lo más fresh You know what I mean Hermano Están agarrando Cantos De vaya usted A saber De dónde Los sacan Vaya usted A saber A quién Se le ocurren Y a lo mejor Pues para esta gente No hay problema ¿Verdad? Quieren lo más cool Quieren lo más nuevo Pero Hermano No, no, no Ya usted Escucha Transmiten sus cultos Por internet Y hermano Ya no Está esa ¿Cómo le diré? Esa esencia De las iglesias Fundamental Lo que hoy en día Lo llaman Como tradicional ¿Verdad? Que sabe usted Que hay iglesias Aún bautistas Y no bautistas Y de todo Chile de dulce Y de manteca Que ya ofrecen Dos servicios Hágame usted El favor Por el culto Tradicional Y el culto Contemporáneo O sea En el tradicional Es a las 8 de la mañana Llegan los viejitos Los que están Acostumbrados A pararse Antes que el gallo Que leen su biblia ¿Verdad? Que desayunan Tempranito Y ya están listos Para llegar a la iglesia Sentar y escuchar Predicación Como antes Se hacía Y pues después Está el contemporáneo De todos los baquetones ¿Verdad? Todos los Flojos Saraganes Que no se levantan Temprano Y no leen su biblia Y andan todos Ahí en la vil carne Y así quieren llegar Ahí Alabar al señor Oh sí señor Háblame No hermano El señor te va a hablar A través de su palabra A través de la predicación Ya tienen cultos Contemporáneos Donde hay Dos, tres horas De pura brincadera Puro tamborazo Hermano Y llega el Predicador ¿Verdad? Si se le puede llamar A eso predicador En chanclas Con bermudas Y guayabera Este Y su Sombrero de paja ¿Verdad? Ahí bien Beach boy Ahí quince minutos Les da un versículo Dejen su ofrenda Y váyanse a seguir viviendo Como se les da la gana Bueno Es una tristeza Y eso Se veía antes Y ahora Ya Está Viéndose en algunas iglesias Hermano Y mire Pip 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 Cuidado Cuidado Alarma Hermanos Porque Viene Va a venir Hermano Va a venir Una Una división Vamos a tener que Marcarnos Hermano Aquellos que estamos Por Por la senda antigua Aquellos que estamos Hermano En Lo Lo que ellos llaman Hoy Tradicional ¿Verdad? Lo que ellos llaman Hoy Conservador Pero Nosotros Somos Fundamentales Hermano Amén Dice aquí la hermana Marichinos Así es Lo blanco es blanco Y lo negro Negro Ahí está Así es Dice hermano Tirso Amén Es cierto Dice Hoy hay muchas iglesias Me añado eso Hermano Tirso Muchas iglesias Bautistas Liberales Hermano Ya se oye chistoso Pero créame que no lo es No 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 es chistoso Es una tristeza Hermano Amén Este Bueno vamos a ver Donde Donde veníamos Vamos a Vamos a ser de cuenta Que no estaba Ese Esa Esa complacencia Hermano Este Reyes Lo amo hermano Diego Lo amo hombre Echarle ganas Segundo lugar La hermana Jade Carrasco Dice Buenos días La hermana Betty Matos Sabe perfectamente Que le tocó el tercer lugar Verdad Dice aquí Saludos Pastor Mar Y Marajade Igualmente saludos Van a Anabel Rodríguez Buenos días Hermanos Muy buenos días Semana Anabel Incluso hermano Mire Si de repente Usted escucha A ver Que dice aquí Si de repente Usted escucha Algún canto En Radio Montebrón Que a lo mejor Nosotros Ignoramos Pero usted Sabe Mire Pastor Sabe que Este canto Es de este hermanito De esta hermanita Y No anda conforme A lo que Que canta A lo que dice Que Mire de que sirve Cantar Oh Señor Te entrego Mi vida Te entrego Mi ser Te entrego Señor Y sale Y sale De la iglesia Y vive Como Como Juan del Diablo Hermano Por hipocresía Si usted Escucha Algún himno Algún canto Y usted Conoce Y sabe hermano Mire pues Le vamos a agradecer Que nos Que nos deje saber Y pues le damos gas Así de fácil Le damos gas Al canto Verdad Y pues vamos a tratar De ponernos en contacto Con el hermano La hermana El grupo La rondalla O quien se Hermanos No anden grabando Esos cantos Porque Pues ya nos vamos a poner Y hermano En serio Hemos tenido que aventarnos Un round Por ahí Hermanos del staff Con hermanos Que han grabado Y les hemos dicho Hermano Ese canto No lo vamos a tocar aquí Verdad Si se lo tocan En otro lado Y en otra Estación Se lo ponen Pues allá Ellos Verdad Pero nosotros no Y algunos Lo han tomado bien Hermano Gracias Verdad Algunos Pues si no Se ponen dignos Y no Pero algunos Gracias a Dios Tienen la humildad Y decir hermano Está bien Perfecto Y vamos a tener cuidado Un hermano Verdad Con el que hablé yo Personalmente Ay disculpe Un traguito de café Dije Con la mansedumbre Verdad Y dije hermano Mire Así así Este canto Y cuidado Con la música Que se está grabando Y dijo Pastor Dijo Vamos a hacer Un CD de himnos Para no errarle Para no fallar Gloria a Dios Esa es la actitud Amén Bueno Pues aquí Hermana Mari Chino Se reporta Mananabel Rodríguez También Buenos días Buenos días Manachinos Manamatus Dice buenos días Fue una complacencia Con el hermano Noé Veo tu mano Vámonos con ese canto Y la siguiente complacencia Que nos estén pidiendo ¿Cuál es? Dice aquí Mananabel Complacencia Dios de proezas Si se puede en vivo Dice mejor Saluditos a mi esposo En Saltillo Para su servidor Verdad También te quiero mucho Dice Gracias a Dios Que me permite Estar aquí Con mi papi Y mis hermanos Amén Manabeti Buenos días Pastor Que Dios Los bendiga A todos los hermanos Que escuchan Radio Montaurón Así es Semano Nada más De saber Que usted Nos está Escuchando Ya es una bendición Y nuestro deseo Es que el Señor Le bendiga Igualmente a usted Amén Después dice Claudia Trujillo Dice Dios Le bendiga Pastor Omar Ya en sintonía Saludos A todos mis hermanos Que Dios Me los bendiga Déjeme Le cuento Hermana La hermana Hermanos La hermana Claudia El otro día No nos estaba Escuchando ¿Sabe por qué? Porque andaba En la nieve Vi la hora Hermana Claudia De sus fotos Y me di cuenta Ah La hermana No nos está Escuchando Bueno Pero estaba En familia Gloria a Dios Yo sé que después La hermana Se pone al corriente En el podcast Así es Así son nuestros Fieles Fieles Ciberescuchas Si se pierden Un programa Una transmisión Pues ahí después Se ponen al corriente Por el podcast Gloria a Dios Bueno Después aquí Ismana Noemí Peña Buenos días Pastor Dios le bendiga Saludos Complacencia Por favor Piensa en él De melodías eternas Vámonos con esos dos cantos El canto de El hermano Noem Menés Veo tu mano Y el canto de Piensa en él De melodías eternas Regresamos Hermano Estaba usted Escuchando Radio Montebrón Hoy está con nosotros En el programa Hermano Horacio López Misionero Hermano ¿A dónde cree? Bueno Si ya vio el título Del programa de hoy A Kenia África Wow Hermano Tremendo Tremendo Llevamiento Regresamos Estaba usted Escuchando Radio Montebrón Música 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 Como me pongo a pensar Que muchas son mis pecarados Y mis faltas Delante de Dios O puedo y no ganarte Desfile Esa garde la dureza De mi corazón Es inicio Música Música No tiene amor, un pecado, que alegra derramar su preciosa en la cruz para brindarnos perdón. No tiene amor, un pecado, que alegra derramar su preciosa en la cruz. No tiene amor, un pecado, que alegra derramar su preciosa en la cruz para brindarnos perdón. No tiene amor, un pecado, que alegra derramar su preciosa en la cruz. No tiene amor, un pecado, que alegra derramar su preciosa en la cruz para brindarnos perdón. Veo tu mano, veo tu mano en pruebas de amor. Veo que me amas, me das más valor. Fortaleza y escudo tú eres, no tengo temor. Veo tu mano, veo tu voluntad. Confiaré en tu palabra, tú eres verdad. Tu promesa es guardar mis pisadas en mi caminar. Caerán a mi lado mil y a mi diestra más diez mil. Veo tu mano, mi buen Jesús, y sé que conmigo tú vas. Veo tu mano, caerán a mi lado mil y a mi diestra más diez mil. Veo tu mano, mi buen Jesús, y sé que conmigo tú vas. Veo tu mano, caerán a mi lado mil y a mi lado mil y a mi lado mil. Veo tu mano Exaltando al creador Edificando al creyente Con buena música Radio Antebron En su trono Es mi nación Sufrió dolor Y despreciado fue Su muerte Frente en la oscuridad Y en día glorioso Él resucitó Piensa en quien Optó por una cruz Piensa en él Heridas recibió Jesús sufrió Murió en tu lugar Piensa en él Y en su gracia basta es Si aún por el valle Alivio buscas tú Mira Jesús Conoce tu dolor Por quien el destino Rechazado fue Y en sacrificio Su vida entregó Piensa en quien Optó por una cruz Piensa en él Y en heridas Y en heridas Residió Jesús sufrió Murió en tu lugar Piensa en él Su gracia Su gracia basta es Su gracia basta es El misericordia El misericordia Pero no se Y en heridas Y en heridas Y en heridas Y en heridas Piensa en quien Optó por una cruz Piensa en él Y en heridas Jesús sufrió, murió en tu lugar, piensa en Él, su gracia basta es, piensa en quien ocó por una cruz, piensa en Él, heredas presidió, Jesús sufrió, murió en tu lugar, piensa en Él, su gracia basta es, piensa en Él, su gracia basta es. Exaltando al creador, edificando al creyente, con buena música, Radio Antebron No me pongo a pensar que muchos son mis pecados y mis faltas del arte de Dios, No puedo imaginar que me esperan a pesar de la dureza de mi corazón. Música Música Amén. 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 Amén, hermano López, muy buenos días, el Señor le bendiga, ¿cómo estamos? Que le bendiga, pastor, es una bendición, un nuevo día que nos regala el Señor, y saludos a todos los oyentes, lo reescuchas, y esperamos que esta mañana el Señor hable a través de su palabra, Dios les bendiga. Amén. Amén, hermano López, nada más que aquí, ¿sabe qué? Es usted nuevo, por eso se lo vamos a pasar, ¿verdad? Pero nosotros tenemos ciberescuchas, esa no se la sabía yo, a lo mejor es una palabra nueva para usted, ¿verdad? ¿Sabe cuál es la diferencia entre un radioescucha y un ciberescucha? No, no, no sé. Ahí va, ahí le va, ahí le va el dato cultural, ¿verdad? Mire, un radioescucha, escucha cualquier estación, pero un ciberescucha, escucha radio, radio, radio Montebró. Ah, ¿verdad? Esa no se la sabía, ¿verdad? No, eso es nuevo para mí, no, estamos aprendiendo, algo nuevo que aprendimos, qué bendición. Amén. Decía el pastor Hiles que cada persona te puede enseñar algo, así es que ya le dimos la gotita cultural, hermano López, en esta mañana. Ah, qué bendición. A ver, hermanos, hermanos López, este, misionero a Kenia, África, hermanos, guau, a mí se me hace, no lo puedo creer todavía, hermano López, que ya hay varios, ya hay varios hermanos, gracias a Dios, del pueblo hispano, y de México que conocemos y no creemos ser los únicos y sé que muy probablemente hay hermanos de otros países de habla hispana, pero mexicanos, hermanos, saliendo al campo misionero y un campo tan tremendo, hermanos, como lo es África, hermano López. Así es, definitivamente es un reto, pero el llamado del Señor es irrevocable y sabemos que, pues, Él va a abrir puertas y Él va a proveer todos los medios para estar en el país de Kenia, un país muy necesitado del Evangelio y, este, oramos al Señor que aún, este, aún envíe, este, más obreros a su mies y nomás le pido al pueblo que ore por su servidor. Amén, Amén. Horacio, la mies sigue siendo mucha y los obreros siguen siendo pocos, ¿no? Amén, definitivamente así es, Kenia es un país con 45 millones de habitantes y solamente yo conozco a un misionero, a un misionero anglosajón, un misionero güero, que está trabajando allá, está haciendo un buen trabajo, pero definitivamente es un país con una gran necesidad del Evangelio. Y sabe que, hermano López, llaman, así como, como dice, ¿no?, que México está evangelizado, entre comillas, por la Iglesia Católica, que obviamente es religiosidad, simplemente no hay salvación, no está el Evangelio tal como la Biblia lo enseña, pues mucha gente va a pensar, no es que el Evangelio ha estado en África o en otros países como Brasil, dicen que es un país evangelizado, pero cuando dicen evangelizado se refieren a iglesias carismáticas, iglesias, iglesias pentecostés, que no tienen, y bueno, esto nos lo comentaba un misionero en Panamá, misionero Juan Robles, donde dice que pues hay iglesias, pero ni siquiera, a veces ni los mismos pastores son salvos, y muchas veces hay esa ignorancia del verdadero Evangelio, la verdadera salvación, Mauro López. Efectivamente así es, yo he escuchado, yo he estudiado un poco acerca de los pocos cristianos, que se llaman así ser cristianos en el país de Queña, y he escuchado acerca de pastores que viven en adulterio, viven en pecado, se aprovechan del pueblo, estafándolos y todo ese tipo de cosas, y también los musulmanes también, este, una gran porcentaje en el país de Queña, y si realmente hay iglesias con sana doctrina, con el Evangelio verdadero, el único Evangelio, este, no hay, y es una grande necesidad, y este, pues oramos que el Señor, este, nos ayude a pronto estar allá en el país de Queña, llevando el precioso Evangelio. Amén, amén. Ahorita que menciono estas palabras, Mauracio, me acuerdo del lema de la conferencia ahí en Houston, del año pasado, el Evangelio eterno, verdad, este, que no ha sido predicado como, como la Biblia lo enseña, salvación en Cristo, una salvación gratuita, eterna, por gracia, verdad, se les enseña a la gente religiosidad, y una salvación por obras, verdad, y si te vas de la iglesia, te vas al infierno, cosas así, hermano, pero gracias a Dios que, hermano López, hermano Horacio, tiene esa carga, ese llamamiento, y hermano, ayer lo mencionamos en la iglesia, hermano Horacio estuvo con nosotros en la iglesia Bautista Betel, hermanos, hace años, hace unas décadas atrás, este país, Estados Unidos, en el, los hermanos de habla inglés, estaban enviando misioneros, hermano, muchos, a todos lados, bueno, México, ni se diga, uno de los más directamente beneficiados, y yo, en lo personal, hermano López, fui producto de la obra misionera, verdad, de iglesias, mandaron a misioneros a México, yo recuerdo un misionero americano, grandote, un roperote, hermano, güero, ojo azul, ojo verde, no recuerdo qué color tenía los ojos del hermano, el misionero que le habló a mi familia de Cristo, y pues ahora vemos, hermano, ya no hay ese celo, ya no hay ese deseo en las iglesias, sí hay, todavía, algunas que no han bajado la guardia, pero ya son muy pocas, y ahora, gracias a Dios, el Señor está levantando siervos a través del pueblo hispano, gloria a Dios, hermano, qué bendición ver misioneros hispanos, en este caso, todos mis hermanos queretenses, verdad, los ciberescuchas, se van a poner bien felices, porque el hermano Horacio es queretense, hermanos, miren, gloria a Dios, un queretano, queretense, hermano, en África, ¿cuándo se había escuchado eso, hermano López? No, pues, no, 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 no se había escuchado, pero la escritura dice que nada es imposible para Dios, y este, efectivamente, en lo que concierne a los anglosajones, al pueblo americano, en un tiempo ellos llevaron la delantera en llevar el evangelio a todas partes del mundo, pero yo he estado pensando en eso, porque se han enfriado, porque han bajado la guardia, aún el Señor guarda un remanente que todavía sigue adelante, pero así hablamos en un porcentaje, sí, sí, ha disminuido mucho, pero yo creo una de las razones que ha disminuido y han bajado la guardia es por la prosperidad, los ha envanecido la prosperidad, han tenido todo, un país que prácticamente fue fundado por cristianos, han sacado al Señor Jesucristo de las universidades y escuelas, y lo quieren sacar de todas las instituciones, y la nación que deja al Señor, pues, no será prosperada. Así es, y este, es triste la situación, pero yo digo que es una de las razones que han dejado al Señor, pues, tienen todo, y ya se han envanecido, ya no tienen ese fuego, ese fuego y esa compasión por las almas perdidas, y ese amor por el Señor Jesucristo. Así es, así es, hermano López, ellos, el pueblo anglo, ellos llevaban la antorcha, hermano, ellos llevaban la lámpara, la luz, verdad, ahí, pero pues, están bajando la guardia, como lo estamos mencionando, y ahora es el turno para el pueblo hispano, y usted lo ha escuchado, he escuchado a pastores americanos, hermano López, este, donde ellos dicen literalmente, el siguiente avivamiento viene a través del pueblo hispano. Gloria a Dios, hermano, gloria a Dios por eso, y estamos a cada día, anhelantes, buscando, hermanos, la gloria del Señor, que el Señor sea conocido, que el Señor sea exaltado en todo lugar, que sea levantado su nombre, y que sea levantado Cristo como Salvador, y, hermano, gloria a Dios por cada iglesia, que está haciendo su parte, por cada pastor, por cada misionero, por cada organización que está haciendo más y más, para que Cristo sea conocido. Gloria a Dios, hermano, por eso, deje unos saluditos aquí, hermano López, y, este, continuamos, dice el pastor Isai Toledo, dice, pastor Isai, buenos días a los, a todos los ciberhermanos, desde Cuernavaca, amor, Dios les bendiga, escuchando La Mejor Estación. Decía, he visto unos comerciales por ahí, Emao López, no sé si los ha visto, que decía, no somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Creo que era una carnicería, ¿o no? No sé si se puede aplicar aquí, pero lo hacemos pa'l Señor, hermano. Lo hacemos pa'l Señor, ya, esos calificativos son los hermanos que lo hacen, ¿verdad? Dice, mientras almuerzo con su amada esposa. Amen, pastor, gloria a Dios, mana Betty Matus. Muchas gracias por las complacencias, pastor Omar, Dios lo bendiga. Un saludo a la hermana María Martínez, en Fort Pierce, en Fort Pierce, Florida. Amen. Pues un saludo ahí para la hermana Mari Martínez, y creo que sí, una ovación, hermana, para usted. El Señor le bendiga. De parte de la hermana Betty Matus. Hermano Fernando dice, me pone la de Rejoice in the Lord, pero en español, hermano, la tenemos. Ahorita se la buscamos y se la ponemos con mucho gusto. Mana Antonio Sagreo de Vargas dice, hermanos, bonito inicio de semana, que Dios los prospere, aquí escuchando Radio Montebrón. Gloria a Dios, qué bueno. Mano José Tirso se reporta, dice, tarde, pero seguro, escuchando Radio Montebrón. Dice, muchos cantan como los ángeles, pero viven en desorden en su vida. Mire, qué le parece, hermano, José Tirso. ¿De qué sirve cantar como ángel y vivir como demonio? ¡Ay, joder! ¡Ay, nanita! Pero tristemente, sí, así, así sucede. No, dice, hoy Toledo dice, amén, pastor, predique. No, no, no voy a predicar yo. Aquí tenemos al preacher, ¿verdad, hermano Horacio? Yo, este, dice aquí, hermano, Juan Flores dice, hay que orar por personas que pueden componer música que sea sacra de adoración. Sí, hermano, que sea. Y mire, que lo que se canta, hermano, Mar López, hablando un poquito de música, lo que se canta debe de cuadrar con lo que se vive. Exactamente, claro. ¿De qué sirve cantar, hermano, el mejor himno y más bonito y todo? Y, pues, vivir, que la gente sepa, ¿no? Que los que te conocen sepan que vives, pero sí, de la cachetada, hermano. No, no, no. Es triste eso. Tiene que cuadrar. No sé si sabe de qué estamos hablando, hermano. Claro, claro que sí. Este es triste, pues, es igual como un pastor predicador, que el mejor sermón que da es con su vida. Igualmente, un adorador que canta en salsa el nombre del Señor Jesucristo por medio de himnos cantes, pues, tiene que vivir una vida consagrada y recta delante del Señor. Definitivamente que sí es. Amén. Así es. Muy, muy bueno. Sí, cierto. Mire, ¿de qué serviría un pastor hablando de separación y hermanos y el mundo? Y ahí, dejanos. Y usted sabe que la noche anterior se fue a poner una guarapeta, ¿verdad? Anduvo en una disco y no, pues, no. Bueno, sería una hipocresía. Wow. Bueno, dice aquí, hermano José Amén, muy cierto. Hay muchas iglesias liberales. Hermano Frank Glemus dice, Y la rondalla del mundo, ¿cómo entró a la iglesia bautista fundamental? Dice el hermano Frank, ¿verdad? Muy, muy buen punto, hermano Frank. Frank dice aquí, después, Manamarichinos, así es, lo blanco es blanco y lo negro es negro. ¿Verdad? Mire, hermano Frank, déjeme le explico una cosa. Yo no sé si usted sabía, y Mau López, yo usted también sabía, pero ¿sabe que el piano no era bien visto en las iglesias? ¿Sabe que el origen del piano viene de las cantinas? Ouch, algunos. ¿Sabe usted, hermano, que había bautistas que los violines no los aceptaban en sus iglesias? Y hermano Frank, déjeme le digo una cosa. Hay música, ¿verdad? Hay ritmos, ¿verdad? Que a lo mejor algunos de nosotros nos pueden gustar, pero si le buscamos, ¿verdad? Si le escarbamos, ahí vamos a encontrar también. Un hermano puso un video, ¿verdad? Donde decía, miren, encontré esta rondalla, y era pues obviamente una rondalla mundana. Ahí las mujeres bailando como si fueran coristas aquí de un lado para otro, ¿verdad? Y dijo, ¿cuál es la diferencia? Y perdónenme, pero personalmente, yo fui salvo en 1996. He estado involucrado en el Ministerio de la Música. Gracias a Dios por este Ministerio de Rada de Montebrón. Conocemos grupos, conocemos rondallas. Y hermano Frank, déjeme le digo que nos hemos dado cuenta que hay hermanos que viven lo que cantan. Es la diferencia, ¿verdad? Hay un pastor muy conocido, que no voy a mencionar su nombre, a menos que me dé este unos 50 dólares, digo el nombre, ¿verdad? Pero que el hermano está rotundamente en contra de la rondalla, ¿verdad? Y lo dice abiertamente y pues tiene todo su derecho, ¿verdad? Porque dice que esa rondalla pues es como el mariachi, que porque su papá fue mariachi y como él fue mariachi, pues creció en ese ambiente y vivió viendo lo que era la vida que conlleva ese tipo de música. Pero hermano Frank, yo sí veo la diferencia, yo veo la diferencia en ciertas rondallas, aunque el nombre, ¿verdad? Si muchos alegan y apelan y que el nombre, que rondallas del mundo, ¿verdad? Sí, mire, yo he visto que hay grupos de guitarras, que su música, hermano, su letra, sus arreglos son totalmente diferentes a lo que el mundo ofrece, a otras rondallas, ¿verdad? Mire, es como ponernos a decir, ah, es que tener orquesta en la iglesia es mundano, porque pues también hay orquesta en el mundo, tener piano en la iglesia es mundano, y bueno, pues vamos a sacar la orquesta, vamos a sacar los violines, vamos a sacar el piano y nos quedamos, pues nomás a capela, ¿verdad? Y pues Radio Montevideo va a ser así de hoy en adelante, mire. Buenos días, hermanos, ya estamos al aire. No, 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 ¿verdad? Algo que hemos tratado de ayudar, hermano, o de enforzar, es el tener balance, ¿verdad? Y hay, y sí, hay rondallas, hermano, Frank, que pues sí, no, se pasan de la raya, ¿verdad? Ya no, no hay ninguna diferencia, pero déjenme le digo, hay unas rondallas que sí son una diferencia, que usted los mira, ganan almas, cuidan su letra, el pastor está ahí al pendiente, y a ver, ese canto no me lo canten, esa letra no está bien, mi pastor, hermano López, se atrevió, fíjese, se atrevió a decirnos, ese canto no me lo vuelven a cantar, y yo dije, ¿what? ¿por qué? Dijo, porque la letra es letra de la nueva era, y después ya viendo, dije, ay, caray, sí es cierto, y gloria a Dios, porque hay hermanos que cuidan eso, ¿verdad? Y sí es cierto, hermano Frank, hay rondallas que su ritmo, su letra, bueno, han llegado a copiar, hermano, los mismos arreglos, el mismo estilo, el mismo, la misma canción, nomás le ponen una aleluya, gloria a Dios, y pues ahí sí ya, no, no, no se vale, ¿verdad? Dice aquí, dice, hace falta otro programa especial de la música, sí es cierto, sí es cierto, dice, hola, buenos días, tarde, pero seguro, me pone el canto de me ama, amada Nancy Janet, dice aquí, le mandan Norma Patiño, buenos días, hermanos, aquí escuchando, y nuevamente en carretera, llevando a Sarai de regreso a Greenville, gracias por el programa, Dios les bendiga, un saludo, hermana Norma, Dios le bendiga, que tengan buen camino, que lleven con bien a su niña, ¿verdad? y estén de regreso a casa, dice aquí, después, ¿dónde nos quedamos? Mano Frank Lemus, Mano Mari, no, ya lo leímos, hermano Diego, dice, entonces, una catafixia, la de tú siempre estás ahí, con la gran comisión, perfecto, nos vamos a ir con ese canto, después, saludos a todos, puedo poner el de, me amó primero, con Ron Hamilton, o un canto en vivo, poderoso, gigante, no, pues mejor le pongo el man Ron Hamilton, está más bonito, ¿a usted no canta, Mano López? No, en la regadera, en la regadera, dice que se va al agua caliente cuando canta, dice, Manabetti, dice, ay, hermoso, ah, himno 364, Vivo por Cristo, confiando en su amor, vida me imparte, salud y... Ay, ya no sé qué más sigue, pero sí, sí lo conocemos, dice, Manabetti, dice, sí, está vetada la hermana, ya lo dijo la hermana Miriam López, ¿dónde está la hermana Miriam? Dice, ay, dice, cómo no sabía eso, sí, así es, hermano, dice, hermano Juan Flores, pastor, podía poner un canto de Betel limpio, amén, dice, perdón, buenos días a todos, dice, feliz cumpleaños al hermano Guillermo, amén, un saludote para usted, Guillermo Hernández, está cumpliendo, ¿cuántas primaveras, hermano? Déjenos saber, déjenos saber cuántas primaveras para hermano Guillermo, vamos a ponerle ahorita su feliz, feliz cumpleaños, de verdad, con los hermanos Landa, amén, dice, complacencia, dice, feliz cumpleaños hermano Guillermo, que Dios lo bendiga con muchos más, le amamos, ahí le ponen un pastelito, y un regalito, una trompetita, López, ay, bueno, Braxel dice, complacencia, si se puede, a un majestuoso, Rondella Embajadores del Rey, bueno, vamos a poner esos dos cantos, majestuoso, y, ¿cuál era el otro? Oh, el que pidió catafixia, ¿dónde está hermano Diego? Ya, ahí se me olvidó, aquí está, dice, tú siempre estás ahí, tú siempre estás ahí, y el canto de majestuoso, y regresamos ya para entrar de lleno con nuestro invitado, hermanos, vámonos con este canto de majestuoso hermano Abraxel, y regresamos, está usted escuchando Radio Montebrón, regresamos. Rondella Embajadores del Rey, Rondella Embajadores del Rey, Exaltando al Creador, edificando al creyente, con buena música, Radio Real Tebrón, Rondella Embajadores del Rey, Radio Real Tebrón, Radio Real Tebrón, Exaltando al Creador, edificando al creyente, con buena música, Radio Real Tebrón, Rondella Embajadores del Rey, Radio Real Tebrón, radio real Tebrón. VENIMOS ANTE TI CANTANDO, LEVANTO MI CLAMOR, TE ALAVO, MIRO EL TRONO, Y ME POSTRO A TU MAJESTAD, VENIMOS ANTE TI CANTANDO, LEVANTO MI CLAMOR, Amor, te alabo, miro el trono y me postro a tu santidad. Mi vida entrego a ti, mi corazón hoy rendido a tus pies, rendido a tus pies. Mi vida entrego a ti, mi corazón hoy rendido a tus pies, rendido a tus pies, majestuoso. Eterno Salvador, eres mi Dios, levantamos a ti adoración. Tesoro precioso, en ti Señor está la salvación. Exaltando al Creador, edificando al creyente, con buena música, radio Rante Blanca. Amor, te alabo, miro el trono y me postro a tu majestad. Venimos ante ti cantando, levanto mi clamor, te alabo, miro el trono y me postro a tu santidad. Mi vida entrego a ti, mi corazón hoy rendido a tus pies, rendido a tus pies. Mi vida entrego a ti, mi corazón hoy rendido a tus pies, rendido a tus pies, majestuoso. Eterno Salvador, eres mi Dios, levantamos a ti adoración. Tesoro precioso, en ti Señor está la salvación. Adoración. Adoración. Majestuoso, eterno Salvador, eres mi Dios. Adoración. Levantamos a ti adoración, tesoro precioso, en ti Señor está la salvación. Majestuoso. Majestuoso. Hola cristiano, te levantas por la mañana cansado. Anímate y escucha Radio Monteebro con el pastor Omar Rodríguez completamente en vivo todas las mañanas a las 10 am hora centro. Solo aquí por Radio Monteebro. Siete veces al día, siete veces al día, siete veces al día. Te alabo. Estás escuchando Radio Monteebro. Música Música Cuando estoy en la ficción Y solo siento el dolor Y siempre estás ahí Y cuando ya no puedo más Y solo siento desmayar Y siempre estás ahí Y siempre estás ahí Cuando de mi corazón Se apodera el temor Y siempre estás ahí Y siempre estás ahí Es si tú nunca fallás En los momentos más oscuros Tú no me desamparás Cuando el camino es más duro Fortaleza, roca eterna Mi consuelo en las pruebas Tú siempre estás ahí Cuando estoy en la ficción Y solo siento el dolor Tú siempre estás ahí Tú siempre estás ahí Y cuando ya no puedo más Y solo siento desmayar Tú siempre estás ahí Tú siempre estás ahí Tú siempre estás ahí Fortaleza, roca eterna Fortaleza, roca eterna Mi consuelo en las pruebas Tú siempre estás ahí Tú siempre estás ahí Tú siempre estás ahí Hola, ¿qué tal hermanas? Les saluda la hermana Basti Landa Invitándoles a escuchar Buscadoras de su Gracia Un programa con enseñanzas Para damas Traídas por damas de fe Todos los martes y viernes A las 4 horas del centro Solo por Radio Montebron Desasosiego en mi vida Reinaba feliz Yo soy A las 5 horas del centro Me encantó Te lo agradezco Y con saludo O sea, visión Te lo agradezco Te lo agradezco Amén. 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 Tu trabajo no es en vano, porque un día, Cristo te recibirá en la gloria, y con dulce voz dirá, o en ciervo y fiel, entra en el gozo de tu día. Amén. Aquí estamos atendiendo al misionero como se merece, hermano, y quisiéramos tratarlo todavía, ponerle una suite de lujo, bueno, que está de lujo, pero todavía además lujo, casi casi con jacuzzi y toda la cosa, ¿verdad? Pero, Mau López, ¿qué tal lo tratan aquí en California? De maravilla, ¿no? De maravilla, un excelente trato, muy bendecido, gracias al Señor, a los pastores con los que he estado, aquí el Pastor Rodríguez, es un excelente siervo del Señor, ama al Señor, y todo lo hace por amor a Cristo, y, hombre, un excelente trato. Amén. Amén, amén. El hermano López llegó el 31 de diciembre, salió a ganar almas con el Pastor Manuel Salazar, allá en La Puente, estuvo en el culto de fin de año, primer día del año, primer domingo, ya estaba presentando la obra aquí en California, y bueno, mire, el Señor ha abierto puertas para que venga aquí a visitar iglesias, y si usted, Pastor, mire, vamos a ponerle, obviamente es imposible apreciar algo que está diseñado para que sea por visible, un video, vamos a tocar la presentación del hermano López, permítame, manos de la Gran Comisión, ahorita regresamos con ustedes, mire, escuche nada más esto, eh. Amén. 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 Estamos escuchando hermanos el himno he decidido seguir a Cristo en el idioma inglés y en el suajilino lo dije bien amén amén ahí el idioma nativo verdad el lenguaje nativo ahí de el pueblo keniano hermanos y pues este pueblo cuando hermano López me dijo misionero a Kenia Lo primero que vino a mi mente fue los corredores los atletas kenianos que son pero corren como conejos hermano verdad pero Dios quiera y en unos años pueda escucharse de Kenia más que las malas noticias las guerras y todo lo que se escucha a través de los medios de comunicación que se puede escuchar que en Kenia hay una viva Amén amén esa es nuestra relación al señor de que el señor haga una obra bonita ahí en el pueblo de Kenia ya que es un pueblo que están receptivos los pocos evangelios que hay escucha de que el misionero platica me comentó de que están receptivos al evangelio y aún este a llevarlo ellos a otros Él ha trabajado ahí con con varones que ha participulado y ha levantado pastores ahí y están trabajando tienen un celo por el evangelio así cuando se convierten en las tinieblas como del islam y este se convierten en serio y se ponen en serio por el señor Jesucristo y ese es nuestro plan de que y nuestra oración de que el señor haga una obra preciosa ahí en el pueblo de Kenia a través de su siervo Amén Amén López y mientras usted escucha este este himno verdad déjenme le describo con mis palabras que es imposible describir hermano la necesidad espiritual estamos viendo imágenes de un pueblo que sufre pobreza verdad que sufre el abandono niños en la calle viviendo hermano dependiendo de pues de la pura misericordia del señor verdad gente con necesidad ciertamente cuando escuchamos África verdad pues viene a nuestra mente imágenes de gente de color raza negra viviendo en necesidad en escasez niños en la calle pero pero hermano hay que ver la necesidad espiritual que es más grande de que sirve hermano López pues organizaciones que se dan a la tarea de abastecer alimento calzado y vaya usted a ver cuántas cosas y después la gente muere y se va al infierno hermano López así es es triste la la principal necesidad de del hombre es acerca de su alma la necesidad de ser salvo y si bien el país de Kenia es un país con con pobreza pero sobre todo la la pobreza más triste es a no tener a cristo porque pues al final vivir una vida miserable aquí en la tierra y aún morir y ir al tormento eterno del infierno pues es demasiado triste todas nuestras acciones de que el pueblo conozca a cristo jesús una vez me comentaba un pastor de que por qué África había mucha pobreza si siendo que que era un este continente los países productivos en este materiales químicos y todo me comentaba que en el lugar donde él trabaja traían barcos de material de África de arena de la cual extraían el aluminio y la traían hasta acá hasta América del Norte entonces me dice como aún tienen los animales exóticos tienen todos ellos pero es un continente y los países son pobres pero la respuesta es que no tienen al Señor Jesucristo y donde no está el Señor no 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 hay prosperidad en ningún aspecto no hay visión no hay nada el pueblo está perdido en alcoholismo en 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 guerras peleamos unos con otros los políticos abusando del pueblo que está marginado porque hay dos clases en el país de Kenia así como hay pobreza extrema pero hay archimillonarios también que tienen grandes cantidades de dinero inversionistas y este es triste eso pero solamente el Señor puede hacer una obra y ahí donde Cristo entra en esos hogares cambia todo y eso lo hemos experimentado nosotros mismos sabemos de antemano que así es vamos a escuchar hermanos el resto de la presentación verdad escuche esta hermosa hermosa presentación he decidido seguir a Cristo he decidido ensalzar y elevar el nombre de Jesucristo en las calles de Nairobi he decidido rogar y orar por la gente de Kenia he decidido mostrar el amor porque Cristo primero lo mostró he decidido servir porque Cristo vino a servir he decidido hacer una diferencia he decidido dedicar mi vida al campo misionero al campo misionero y al ministerio he decidido cumplir la gran comisión he decidido llevar agua a un mundo seco he decidido llevar un fuego a un mundo frío he decidido llevar la luz a un mundo oscuro he decidido llevar pan a un mundo hambriento he decidido llevar un mensaje a un mundo perdido mi nombre es Horacio López y he decidido ir mi nombre es Horacio López y a un mundo frío tú dejaste lo que era más valioso en tu vida tu trabajo tu trabajo, tu hogar y tu familia por servir a Jesucristo sin querida amén, amén que bendición que bendito bendita oportunidad de tener al hermano Horacio López escuchar su carga su llamamiento hermanos a Kenia, África hermano y pues bueno hermano López que deja el misionero López atrás dice el himno que usa su presentación he decidido seguir a Cristo no vuelvo atrás que estamos dejando hermano López al salir usted para África terrenal, familiar quizás hasta materialmente que estamos dejando atrás hermano para servir al Señor para servir al Señor rendiendo nuestra vida a su completa voluntad realmente estamos dejando todo tenemos que morir inclusive a nosotros mismos a dejar las comodidades que nos ofrece este país a nuestros amigos cercanos todo todo, todo, todo y nuestros familiares realmente tenemos que desprendernos de todo lo que nos nos amarraba por así decirlo a estar en un solo lugar nosotros leemos acerca de de Abraham, Isaac y Jacob que ellos moraban en tiendas porque ellos no tienen un lugar donde se iban a echar raíces y quedarse ahí y así igualmente el momento que el Señor llama en este caso hablando de su servidor personalmente tuve que cortar mi trabajo yo soy yo soy este tenía un trabajo de soldador un trabajo donde yo podía vivir tranquilamente sin ningún problema verdad podía solventar todo y todo eso trabajo a amistades amigos buenos amigos que uno tiene que decir bueno yo tengo que que partir tengo que dejar a mi nido de comodidad porque a veces uno está bien contento en la iglesia sirviendo personalmente yo era capitán de una ruta en nuestra iglesia trabajamos con los niños hermanos que obreros que nos ayudaban también ahí tenemos un grupo bien bien cómodo trabajando ahí contentos pero llega el momento en que dice el Señor ya tú tienes que salir a otro lugar donde tú tienes que llevar el evangelio uno tiene que dejar todo eso que es lo que yo creo es lo que más todavía difícil para uno a soltarse de esos lazos de buenos hermanos en nuestra iglesia local pastor y pues echando raíces en nuestra iglesia y pues tenemos que salir de ese nido de comodidad y estar ahí contentos pero yo creo que es una de las cosas más difíciles también pues la familia nuestros seres queridos tenemos que dejar porque tenemos que partir a un lugar y pues no sabemos no sabemos si vamos a regresar pero el Señor sabe y estamos en las manos del Señor López la familia carnal la familia en la sangre muchas veces no entiende verdad y el hermano nos nos compartía verdad y me atrevo a comentar esto con su permiso de su propia familia le decíamos para qué vas qué vas a hacer allá quédate aquí ya la tienes hecha tienes tu buen trabajo verdad estás haciendo tu buen dinero para qué nos vas a dejar verdad en otras palabras pero hermano cuando cuando el Señor llama y mi hermano no lo está llamando el Señor a su tierra verdad a México no está yendo aquí a un tiro de piedra está yendo a África no va solo verdad el hermano está comprometido tiene su su novia están ya en en espera verdad de llegar el día para cuándo hermano me dijo que se hacía la boda estamos orando estamos orando para en marzo marzo amén pues ya verdad y primero Dios este año hermano estar en Kenia África son las metas ese es el el plan verdad y hermano pastor si usted le gustaría contactar al hermano Horacio López verdad y tener su información hermano nos daría chance de ponerlo en la página ahí su información su teléfono verdad y vamos a compartirla no échense la la presentación también porque aquí una hermana está está comentando se escucha hermoso dice la hermana que hermoso se oye el canto dice y cómo le va al misionero en el inglés y con el idioma nativo lo bueno verdad que allá hablan los dos idiomas doctor y cómo está eso del idioma el idioma oficial de ahí del país de Kenia es el inglés el inglés yo lo estoy perfeccionando ahorita como en un 90% y el swahili pues estoy trabajando estoy trabajando yo creo apenas voy empezando a aprender ciertas frases a cómo comunicar ciertos partes fundamentales pero lo bueno es que que en las escuelas la juventud en las universidades todo hablan este el inglés ya el swahili sería como los lugares remotos que ya no hablarían el inglés las personas adultas ya no hablarían el inglés no obstante hablé con el misionero y dice que es bueno y es recomendable aprender el swahili porque muchas de las veces ellos han aprendido el inglés pero en sí su idioma pues el idioma natal es de ellos el el swahili es igual como nosotros nuestro idioma original es el español nuestro idioma natal es el español pero aprendemos como segunda lengua el inglés y siempre que escuchamos un sermón un mensaje le damos más sabor en nuestro idioma y pues lo mismo es con ellos ellos igualmente el idioma es swahili no obstante pues ahí hay más de 40 tribus de las cuales pues hablan sus respectivos dialectos y tenemos que trabajar con eso pero vamos a trabajar ahí en la capital de Nairobi con con la gente que habla inglés para así este disipularlos entrenarlos y ellos puedan también ganar a su propia gente y llevarles el evangelio a su propia gente también amén que bendición que bendición hermano López pues mire vamos a tener un canto más y luego entramos a la enseñanza normalmente hermanos cuando tenemos un invitado por primera vez tomamos tiempo para que nos comparta su testimonio de salvación y su testimonio llamamiento pero en esta ocasión vamos a entrar al mensaje y mañana hermano López no tiene para donde hacerse lo tenemos aquí en casa y pues vamos a molestarlo ahí para que mañana nos comparta su testimonio de salvación y su llamamiento como ve hermano López está bueno amén vamos a tener un canto hermanos y regresamos vamos a ponerle su feliz feliz cumpleaños al hermano Memo hermano Guillermo Hernández muchas felicidades nuevamente mencionamos la felicitación de la hermana Bastí para el hermano Guillermo verdad que si la mencioné verdad que si la leí bueno hay un saludito hermanos déjenme ver aquí nos están pidiendo el canto de es incomparable vamos a ponerlo con la hermana Giselle no lo pusimos hace ratito completo pero ahora si lo ponemos es incomparable hermanos a petición de mi buen hermano el hermano Rodríguez como me gusta su apellido verdad el hermano Gonzalo Rodríguez dicen puede complacer con la canción incomparable es incomparable inigualable bueno vámonos hermanos está usted escuchando Radio Montebrón regresamos Radio con la canción de mi corazón es inusible igual pero el amor que el serio porque el amor un pecado que el río va a derramar su propuesta en la cruz para brindarnos perdón que el amor no lo pusimos en la cruz y el amor de mi corazón no lo pusimos en la cruz Exaltando al creador, edificando al creyente, con buena música, Radio Real Tebrón. Cuando me pongo a pensar que me hechazo mis pecados y mis faltas delante de Dios, no puedo imaginar que Dios me ama, es salvar de la dureza de mi corazón. Es inusible y ganar que el amor que el Señor tiene por un pecado, te lo llevo a derrubar, siempre pasan en la cruz para brindarnos perdón. Es inusible y ganar que el Señor tiene por un pecado, no puedo imaginar que el Señor tiene por un pecado, no puedo imaginar que el Señor tiene por un pecado, no puedo imaginar que el Señor creen por un bureaucratピado. El Señor que te정ó el Señorмanno se lo llevan, no puedo imaginar que el Señor le hicese, no puedo imaginar que el Señor creen por un pecado, Estás escuchando Radio Montebrón Radio Montebrón Hola Cristiano Te levantas por la mañana Canción Anímate y escucha Radio Montebrón Con el Pastor Omar Rodríguez Completamente en vivo Todas las mañanas a las 10 am Hora centro Solo aquí por Radio Montebrón Tú dejaste lo que era más valioso en tu vida Tu trabajo, tu hogar y tu familia Por servir a Jesucristo sin medida Te entregaste y amaste a un pueblo que no conocías Pero dentro de tu corazón sabías Que un llamado desde el cielo A ver, nos estamos de regreso, hermanos Y llegó la hora de la enseñanza De la predicación, hermanos Aquí en Radio Montebrón Que no puede faltar Dice, gracias por mi canto, Pastor Hermano Juan, espéreme, no se lo he puesto Como que gracias y no se lo he puesto Ah, es que es un sarcasmo Está siendo sarcástico el hermano Juanito En otras palabras, se me quiere hacer el chistosito Lo amo hermano Juanito No, es broma, es broma Ahorita se lo pongo, ahorita se lo pongo Bien, la predicación Bien, la predicación de la palabra de Dios Así es que hermanos Bueno, Horacio, déjenos saber En esta hermosa mañana De que nos va a hablar Digo, para ver que tan fuerte Nos ajustamos el cinturón Esta mañana queremos hablar Con la ayuda del Señor Acerca de De la apostasía A las personas que Unas personas que se unieron a la iglesia ¿Verdad? Pero Por X razones Se alejaron Se alejaron De las filas del cristianismo Y queremos ver A la luz de la escritura Cuál es la razón De por qué Este Muchas personas Hace un tiempo Profesaron Pero se apartaron Y se fueron Este Amando este mundo Como dijo el apóstol Pablo O aún Peor En pos de Satanás Y queremos esta mañana Pues hablar Con la ayuda del Señor Acerca de De la apostasía Perfecto hermano Pues llegó la hora De la predicación Así es que pongan mucha atención No parpadee No se le ocurra ¿Verdad? Este Despegarse No pierda atención Tenemos aquí Al misionero ¿Verdad? Horacio López Misionero A Kenia África hermanos Y gracias hermano Horacio Por aceptar la invitación ¿Verdad? Como le digo al hermano Bromeando Pues no tenía para dónde más hacerse ¿Verdad? Pero todos los que pasan por aquí hermano Por la casa de su servidor Desfilan En Rey Montebrón No les preguntamos si quieren Aquí Aquí no me puedo decir Como algunos Me dicen No Déjeme ver la agenda Y los compromisos Que nos Aquí de una vez Los agarramos Directivamente Los enchufamos hermano Para que nos prediquen Hermano Horacio El tiempo El micrófono es suyo Adelante por favor Se queda slepado Dele Adelante Ok Dios les bendiga Este Si tienen sus biblias Pueden Abrir sus biblias Y si no Pues ahí nomás Este Escuchando Queremos abordar Este tema Con la ayuda del señor Acerca de La apostasía Y este Nuestro Texto va a ser Ahí en San Juan San Juan 6 Capítulo 6 El versículo 64 Al 66 Dice de esta manera Pero hay algunos De vosotros Que no creen Porque Jesús Sabía desde el principio Quienes eran Los que no creían Y quien le había De entregar Y dijo Por eso Os he dicho Que ninguno Puede venir a mi Si no le fuere Dado del padre Dice el versículo 66 Desde entonces Muchos de sus discípulos Volvieron atrás Y ya no andaban Con el Oremos en esta mañana Padre santo Que bueno Sigo con nosotros Señor Su misericordia Son nuevas cada mañana Gracias por Un nuevo Hermoso día Que usted nos regala De vida Señor Y por la salud Y el cuidado Y la paciencia Aunque ha tenido Con nosotros Le rogamos En esta mañana Que nos ayude A entender Señor Su palabra Y las verdades Eternas Que están en su Palabra Señor Y que En esta mañana El mensaje De su palabra Sea eficaz Y De edificación En el corazón De De los oyentes Señor Y yo nomás Le ruego que usted Hable por medio De su santo espíritu En nombre De nuestros señores Salvador Jesucristo Yo oro Y le doy las gracias Amén En esta mañana Queremos ver Cuál es Cuál es la razón De por qué Algunos Retroceden Retroceden De De la fe Retroceden De las filas Del cristianismo Cuál es la razón Apostasía Significa Del griego Afistemi Que quiere decir Apartarse de O salirse De Hemos Visto A través De nuestro Tiempo En la vida Cristiana De cómo Muchas Personas Se han unido A la iglesia Pero Al Transcurrir El tiempo Se han apartado Ya no han Seguido Y queremos Ver con la ayuda Del señor Cuál es esta razón Primeramente Vamos a ver De que este Tipo de personas Se unieron A la iglesia Por una causa Equivocada Yo no sé Cuál Haga sido La causa Pero hay Diferentes Causas Tal vez Vieron que La iglesia Les ofrecía Arreglar Su matrimonio Que se estaba Destruyendo Tal vez O tal vez Fueron A curiosear A ver La iglesia Que es lo que Nosotros Los cristianos Hacemos ahí Que es Lo que nos Mantiene Estar ahí Por diferentes Causas Una causa Equivocada Y estas Causas No son La razón Correcta De unirse A una iglesia La razón De ir a la iglesia Y unirse A una iglesia Es buscando Al señor Jesucristo Si yo busco Una iglesia Para ser Prosperado Financieramente Esa es una Causa Equivocada Y muchas De las personas Eso es Lo que En un tiempo Andaban Buscando Inclusive Personas Se han unido A una iglesia Para encontrar Pareja Y esa es Una causa Equivocada Y este Grupo De personas Los apóstatas A simple Vista Nosotros No los Podemos Diferenciar Pueden Este Si es Varón Puede vestir Traje Puede cargar Biblia Si es Mujer Si es Dama Puede Vestir Este Vestidos Largos Y vestir Por así Decirlo Muy Decentemente Pero En su Corazón No ha habido Un nacimiento Un nacimiento Del espíritu No ha sido Transformado No ha sido Cambiado Y entonces Nosotros No podemos Diferenciar A nuestros A nuestros Ojos Con nuestros Ojos No podemos Diferenciar Este tipo De personas Que son Apóstatas Pero La única Forma De que Este tipo De personas Se deja Saber Que no Eran Verdaderamente Hijos De Dios Es A través Del tiempo A través Del tiempo Una persona Que se ha unido A una iglesia Pero no Pero no Ha nacido De nuevo Tarde que temprano Tarde que temprano Va a hallar Un defecto Algo que lo va A desanimar Y se va A ir De la iglesia Y Va A irse Al mundo Entonces Aquí vemos En el texto Que Cuando Cristo Jesús Les predicaba Acerca de que Él es El pan De vida Y El que no Comiere su pan Y bebiere su sangre Que es verdadera Bebida No puede No puede Tener la vida eterna Y vemos En el versículo Sesenta y seis Dice Desde entonces Muchos de sus discípulos Volvieron atrás Y ya no andaban Con él Para ellos La predicación Les fue muy dura Les fue dura No la pudieron resistir Y así es Cuando Cuando el trigo Es arandeado Para sacar la paja Cuando el ministro El predicador Predica un mensaje Con el poder Del Espíritu Santo Estas personas Que no tienen El Espíritu de Dios No aguantan La predicación No resisten La predicación Porque Pues no han nacido De nuevo Y Les es dura La palabra Como decían A los 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 judíos Cuando les predicaba El Señor Jesucristo Que es dura Esta palabra Quien la puede oír Y así es Así sucede Cuando el ministro Predica La palabra De Dios Efectiva Ellos No resisten La palabra Porque les es Dura Y Optan Por irse De la iglesia Y Se cansan Y se van Se unieron a la iglesia Por una causa Equivocada Otra de las razones Que Que muchas veces Se van Y se deja Saber Se deja ver De que no fueron Hijos de Dios Es Porque no quieren Compromisos Muchas veces En la iglesia Los congregantes La iglesia No quieren Compromisos En el servicio A Dios Quieren Asistir a la iglesia Sentarse Y calentar La banca Y salirse Nomás Llegar Escuchar Y irse Pero cuando Hay un trabajo Que ellos pueden Desempeñar En la iglesia Y no solamente Hacerlo Nomás Por hacerlo Pero con un compromiso Que conlleve A estar fielmente A realizar Ese trabajo Es cuando Entonces Ya no quieren Hacerlo Nosotros En nuestra iglesia Tiene Rutas De autobuses Y para eso Se requiere Choferes Se requiere Capitanes Se requiere Obreros Para trabajar En ese ministerio Entonces Cuando viene A que Un chofer Tiene que hacer Un compromiso Tiene que Firmar ciertos Papeles Se compromete Le hacen Su chequeo De su background check Su record Como está Porque va a trabajar Con ellos Todo eso Y Ahí es cuando Ya no quieren Porque Eso es un compromiso Muchas veces Están dispuestos A por ejemplo A manejar Un autobús Pero Pero manejarlo Nomás Cuando se puede Cuando se puede Ellos están dispuestos Pero nomás Cuando se puede Pero un compromiso Que ellos tienen Que estar fielmente A domingo Tras domingo Moviéndose Ese autobús Ya no quieren Aún es más Todavía Se requiere Que Si ellos tienen Participación En un ministerio Desenvolviendo Un trabajo Es necesario Que también Ellos Se envuelvan En el ministerio De ganar almas Pero si no quieren Desempeñar El trabajo De manejar Un autobús En este caso El ejemplo Que estoy dando Pues mucho menos Van a ir A buscar Las almas Y entonces Cuando la La persona No quiere Un compromiso Con la iglesia Se pone En la espada Y la pared Y opta Por irse De la iglesia Cuantas personas No pasan Por la iglesia Cuantas personas No han asistido A la iglesia En nuestra iglesia Días especiales Vienen hasta Más de 100 visitantes Por primera vez Pero Cuantos son Los que se quedan Muy pocos Muy pocos Son los que se quedan No quieren Compromiso Con la iglesia No quieren Someterse a la iglesia Pero Cuál es la razón De que No quieren Compromisos Y se han unido En la iglesia Por una causa Equivocada Y Porque es la razón De que Uno si se queda En la iglesia Y otros No En unos La palabra de Dios Es eficaz Y otro no Porque nosotros Igual que ellos Hemos escuchado La palabra de Dios Igualmente Pero Ellos Algunos No se quedaron Ellos no se quedaron Se fueron De la iglesia Y pueden participar En el coro Pueden Participar Trabajando Con mujer Y infinidad De servicios Que hay en la iglesia La limpieza Muchos Trabajos Que hay que hacer En la iglesia Ganando almas Mucho trabajo Que hay que hacer Pero Ahí están Pueden estar sirviendo Pero llega un momento En que se cansan Se les hace Se les hace Un fastidio Y se van Simple y sencillamente Se van Pero queremos ver Un versículo Aquí en Hebreos Un versículo Aquí en Hebreos ¿Por qué? ¿Por qué no les aprovechó La palabra de Dios? Escucharon la predicación Pero no No hizo No hizo efecto No hizo efecto En sus corazones Entraron a la iglesia Escucharon el mensaje Y no una vez Ni dos veces Hay apóstatas Que han durado Hasta tres años En la iglesia Tres años Cuatro años En la iglesia Y de repente Se van Al mundo Al pecado Desenfrenado Al mundo Como impíos Inconversos Ahora Tenemos que A diferenciar De un De un hijo de Dios Que ha caído En pecado Y un apóstata Que no ha sido Renovado Que no ha nacido En nuevo Ahí hay una diferencia Pero una diferencia Que se que se nota Espiritualmente Un hijo de Dios Cuando cae en un pecado Como como lo fue Todos conocemos Acerca del rey David Pero un apóstata Que que nunca Nació de nuevo Entonces Aquí en Hebreos En Hebreos Cuatro dos Queremos aquí leer Este versículo Dice Porque también A nosotros Se nos Se nos ha Anunciado La buena nueva Como a ellos Si Igualmente Como a ellos A nosotros También se nos fue Anunciado el evangelio La buena nueva Dice Pero no les Aprovechó El oír La palabra No les Aprovechó El oír La palabra Por no Ir acompañada De fe En los Que la creyeron Dice No les Aprovechó De nada De nada Les sirvió Escucharon Muchos sermones Mucha predicación Mucha enseñanza Y esto no es Algo que estamos Inventando Esto lo hemos Visto en el ministerio Que ha sucedido Está sucediendo Y va a suceder Personas Que estuvieron En la iglesia Por mucho tiempo Y se fueron Al mundo Al pecado Desenfrenado Viviendo Impiamente Pero dice Que No les Hizo provecho No les Aprovechó No les Aprovechó Está diciendo De que Para nada Les sirvió Fue en vano No les Ayudó En nada En lo absoluto En su vida Y claro Dice por no Por no oír La palabra Con fe Tiene que ir Acompañada De fe Todo esto De la vida De la vida Cristiana Es por fe Este asunto Creemos Somos salvos Por fe Pero ellos Escucharon Pero dice No la No esa palabra No fue Acompañada De fe No oyeron Con fe Entonces ahí está El asunto Ahí está la razón De por qué Muchas personas Se van De las De las filas Del cristianismo Se van Al pecado Y abandonan La fe En jesucristo Es triste Es triste Esa Esa situación Pero lo vemos Lo vemos Cada día Personas que no No se establecen No no Y preguntamos Cuál es la razón Por la cual No entienden No 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 se establece Una iglesia No 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 Se afirman No trabajan No echan fruto Se van Se van Y Como ya decíamos Podemos Pueden estar Un tiempo sirviendo Pero cuando viene La confrontación De la palabra De Dios Es cuando Se van No No la resisten Simple y sencillamente Porque no son salvos No No han nacido De nuevo Y la palabra Les es dura Un hijo de Dios Escucha la palabra Y si es de exhortación Y es dura Porque la palabra De Dios Por naturaleza Naturalmente El evangelio Es agresivo No importa Si el Si el ministro El predicador Es un predicador De fuego Pero el evangelio En si mismo Es agresivo El evangelio La palabra De Dios Dice no vuelve vacía Porque la razón Que no vuelve vacía Es porque Si el oyente Creyó Será salvo Pero si no creyó La palabra Lo condena Dice que el que no ha creído Ya ha sido condenado Porque no ha creído En el unigénito Hijo de Dios Entonces ya sea que Que obtiene el resultado En que el pecador Cree el evangelio Y es salvo O de otra manera Lo condena al pecador Por no haber creído En el Señor Jesucristo Entonces de una Otra manera La palabra de Dios Es efectiva Y no vuelve vacía Y muchas personas No resisten La predicación Cuando es efectiva Y toca ese Ese Anervio Que les duele Ahí Que es el pecado O su misma conciencia Les acusa A través del Espíritu De Dios Pero el Señor Jesucristo Aquí en el texto Que leímos Como base Acerca de De que muchos Dice Desde entonces Muchos Ya No andaban Con él Decidieron Volver atrás Muchos ya Decidieron Volver atrás Porque les Fue dura La palabra De Dios Y aquí Vemos que El versículo El capítulo Es seis Y el versículo Es seis Seis Ahí tenemos Los tres Seises Dice Desde entonces Muchos De sus discípulos Volvieron Atrás Y ya No andaban Con él Y el Señor Jesucristo No se impresionaba Por las multitudes Él conocía Él conocía El corazón De ellos Vemos en el versículo Anterior Que dice Que Él conocía Dice Pero hay algunos De vosotros Que no creen Él sabía Que no creían Él sabía Que no creían Y por ende De lo que estamos Hablando De que no La palabra Que han escuchado No la oyen Con fe Porque no creen Entonces dice Algunos de vosotros No creen Ahí dice En el sesenta y cuatro Dice Porque Jesús sabía Desde el principio Quienes eran Los que no creían Él sabía Él sabía Claramente Él podía leer La mente De De estas personas Él sabía Claramente Quienes eran Los que no creían Y que le había De entregar Ahí hablando De Bueno Desde todos Los que estarían En contra de él Pero también Principalmente El Iscariote Judas Y dice Desde entonces Muchos De sus discípulos Volvieron atrás Y ya no andaban Con él Ya no quisieron Seguir a Jesucristo Pero lo Lo interesante Que vemos aquí Que como ya dijimos El Señor Jesucristo Conocía El corazón De ellos Y él sabía Quienes eran Los que no creían Pero algo Que vemos aquí Que el Señor Jesucristo No se impresionaba Por las Por las multitudes Él Él no se impresionaba Que si grande Multitud Le seguía O si Nomás Dos o tres Le seguían Porque dice En el versículo Sesenta y siete Dijo Entonces Jesús A los doce Pues quedaron Los más La crema innata Los doce discípulos Los que habían Estado más cerca De Jesús Y también A ellos Los arremete Y les dice Queréis acaso Vosotros también Que queréis Queréis acaso Iros También vosotros En otras palabras Está diciendo Si quieren ir Ustedes también Quieren Quieren seguir A ellos También se quieren ir Como diciendo Si quieren Adelante Adelante Pero Pedro Le contesta Le respondió Simón Pedro Señor Dice A quien Iremos Dice Tú tienes Palabra De vida Eterna Tú tienes Palabra De vida Eterna Y ahí Vemos las dos Partes De como lo Ve el Mensaje El apóstata Y como lo ve El creyente Para el apóstata La palabra Le fue dura Y se fue Ya no quiso Andar con Jesús Él quería Que escuchar Puro sermón Bonito Que le subara La espalda Que lo alimentara Todo lo bueno Pero cuando vino La palabra Exhortación Ya no quisieron Andar con Jesús Pero Vemos Pedro Dice Tú A quien Iremos Señor Dice Tú Tienes Palabras De vida De vida Eterna Y así es Así es La palabra De Dios Si es dura Si es dura Es para Corregirnos Y al que le es Dura Será Y es Aquel que anda Anda En pecado Anda viviendo Disolutamente No de acuerdo A la palabra De Dios Es por eso Que la palabra Le es Dura Entonces Ahí vemos Que Cristo Jesús No se dejaba Impresionar No se Impresionaba Por las Multitudes Él Aún A sus Disípulos Le dice Queréis Vosotros También Iros Y El verdadero Creyente Dice Pues A quien Iremos Señor Solo Tú Tienes Palabras De vida Eterna No Dijeron No Dirigieron Y no Recibieron La palabra De Dios No la Dijirieron Este Este Grupo De personas Los apóstatas Escucharon La palabra Pero No No La Dijirieron No La Recibieron Solamente La Escucharon Ahí Vemos En Hebreos Capítulo 6 El Versículo 4 En 9 Nos Dice De esta Manera 6 Hebreos 6 4 9 Dice Porque Es Imposible Que Los Que Una Vez Fueron Iluminados Y Gustaron Del Don Celestial Y Fueron Hechos Partícipes Del Espíritu Santo Asimismo Gustaron Si mire Dice Gustaron De la Buena Palabra De Dios Y Y Los Poderes Del Siglo Venidero Dice Y Recayeron Sean Sean Otra Vez Renovados Para Arrepentimiento Crucificando De nuevo Para Si Mismo Al Hijo De Dios Y Exponiéndole Habituperio Ahí Vemos Dice Ellos Gustaron Ellos Pudieron Estar En La Iglesia Escuchar La Palabra Tal Vez Hasta Gozarse Pero La Gustaron Pero No La Digirieron No La Recibieron Simplemente Fueron Partícipes De Esos Deleites Pero No Fueron Injertados En La Vida Verdadera Que Es Cristo Es Imposible Que Los Que Una Vez Fueron Iluminados Y Gustaron Del Celestial Y Fueron Hechos Partícipes Fueron Hechos Partícipes Del Espíritu Santo Y Asimismo Gustaron Aquí No Está Hablando De Que La Saludación Se Pierde Aquí Está Hablando De Que Este Grupo De Personas Fueron Partícipes Tuvieron La Oportunidad Pero No Creyeron Con Fe No La Recibieron No Digirieron La Palabra En Otras Palabras No La Tragaron No La Digirieron Y Por Ende Dice Es Imposible Que Fueran Otra Vez Renovados Para Arrepentimiento Crucificando De Nuevo Para Sí Mismo Al Hijo De Dios Y Exponiéndole Habitu Perio Y Aquí Tenemos La Lluvia Que Muchas Veces Cae Sobre Ella Y Produce Hierba Provechosa Aquellos Por Los Cuales Es Labrada Recibe Bendición De Dios Y Aquí Está Otro Tipo De Tierra Dice Pero La Que Produce Espinos Y Abrojos Es Reprobada Es Próxima Ser Maldecida Y Su Fin Es Ser Quemada Hay Dos Tipos De Tierra Aquí Que Está Hablando Dice La Tierra Cae Sobre Ella Y Produce Hierba Provechosa Esta Tierra Es Buena Produce Buenos Frutos Es Provechosa Para Los Cuales Es Labrada Recibe Bendición De Dios Y La Otra Tierra Que Solamente Produce Abrojos Y Espinos Es Reprobada Está Próxima A Ser Maldecida Y Su Fin Es El Ser Quemada Es El Fin Es Es El Fin De De Los Apóstatas De Los Que No Recibieron No Creyeron En El Evangelio Desfilaron En Las Filas Del Cristianismo Si Fue Varón Vistió Su Traje Su Corbata Su Biblia En Mano Pero Pasaron El Transcurso Del Tiempo Y Los Años Y Abandonó La Fe En Jesucristo Y Se Apartó Se Apartó En Pos Del Mundo Y En Pos De Satanás Y Luego Dice Pero En Cuanto A Vos Otros O Amados Aquí Pablo Está Creemos Que Pablo Escribió A La Carta A Los Hebreos Dice En Cuanto A Vos Otros O Amados Estamos Persuadidos De Cosas Mejores Esto Ya Está Hablando El Grupo De Los Verdaderos Redimidos Pablo Ahora Ahora Se Que Pertenecen A La Salvación Aunque Hablamos Así Hay Otro Grupo Hay Dos Grupos Los Que Verdaderamente Son Hijo De Dios Y Los Que No Son Y Este Y La Apostasía En La Iglesia Se Ha Visto Desde Tiempos Antiguos Esto No Es Nada Nuevo Porque Cuando La Iglesia De Corinto Siendo Una Iglesia Carnal Una Iglesia Que Viendes En Freno A veces Muchas Vez Porque Ahí Estaba La Grandiosa Diana La Diosa De La Fertilidad Y Sabemos No Quiero Abundar En Ese Tema Pero Eso Incitaba A Vivir En El Pecado Este A Sexual Toda La Promiscuidad Que Había En Corinto Y Esa Promiscuidad Se Ha Metido En La Iglesia De Corinto Y Muchos Muchos Ahí En Corinto Creían Que Eran Hijos De Dios Porque Asistían A La Iglesia Y Este Se Congregaban Pero Pablo Les Les Exhorta Pablo Les Exhorta Ahí En Segunda Corintios Segunda Corintios A Capítulo Trece Y Versículo Cinco Él Les Dice Examinados Examinados A vosotros Mimos Si estás En La Fe Y Eso Es Lo Que Cada Uno De Nosotros Tenemos Que Hacer Debemos Examinarnos Cómo Estamos No Nomás Porque Vamos A La Iglesia Y Porque Vamos Biblia O Porque Participamos En Un Servicio En La Iglesia Ya Somos Hijos De Dios Tenemos Que Examinarnos A La Luz De La Escritura Cómo Estamos Delante De Dios Dice Pablo Ahí Le Dice Examinamos A vosotros Mimimos Si Estás En La Fe O Luego Les Dice O Nos Conocéis A vosotros Mismos A Menos Que Estéis Reprobos A Menos Que Estéis Reprobos Y La Manera Que Nos Examinamos No Es A Través Del Pastor No Es A Través Del Hermano De La Manera Que Nos Examinamos Es A La Luz De La Escritura Si Nuestro Cristianismo Está Acorde Con La Escritura Yo Lo Y Le Pregunté Si Era Salva Y Me Dijo Que Si Y Le Dije Como Usted Sabe Que Salva Si No Se Congrega En Una Iglesia Y No Da Fruto De Que Es Hija De Dios Y La Respuesta Que Me Dijo Es Que Hice Una Decisión Una Oración Y Este Eso No Quiere decir Nada Cuando Una Oración Se Hace Solamente De Labios Cualquiera Puede Pronunciar Una Oración De Labios Pero Lo Importante Dice Ahí En Romanos Diez Nueve Creyere Con Su Corazón Creyere Con Su Corazón Que Dios Le Le Levantó Los Muertos Será Salvo Es Necesario Creer Con El Corazón No Solamente Saber Conocer El Evangelio Intelectualmente Pero Es Necesario Creerlo Nosotros Vivimos Con Fe Como Ya Leímos Que Este Tipo Personas No Les Aprovecho La Palabra Dice Porque No No La Escucharon Con Fe Y Volvemos A Lo Mismo Entonces Una Profesión De Fe Una Profesión De Labios Más Bien Pues No Salva Nadie Porque De Labios Cualquiera Puede Hablar Cosas Y Este Muchas Personas Están Engañadas Creen Que Porque Hicieron La Oración Ya Van Al Cielo Y Ahora No Estamos En Contra De Que Hay Ganar Almas Y El Plan Romano Y Todo Eso Pero Tenemos Que Ver A La Luz De La Escritura Si Verdaderamente Estamos En La Fe Dice Examinaos Dice El Apóstol Pablo A Los Corintios Entonces El Hermano Me Dijo Eso Dijo No Que Su Esposa Era Salva Porque He 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 Una Profesión Por Jesucristo Pero Le Digo Tiene Que Dar Frutos En La Biblia No Encontramos Así Una Persona Un Cristiano Que Ha He 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 Para Empezar Pues Uno Tiene Que Congregarse Buscar El Señor Alabarlo Por Medio De Himnos Vivir Para El Señor Hablar Otros De Cristo Tiene Que Tiene Que Haber Un Fruto De Que Somos Hijos De Dios Entonces Ahí Dice Examinaos Dijimos No Es Porque Hemos Visto Una Doctrina En La Escritura La Doctrina De La Gracia De Que Creemos En Cristo Y Somos Salvos Porque Amigos Y Hermanos Satanás También Puede Ver Esa Doctrina Satanás También Conoce La Biblia Y Alguien Porque Vio Una Doctrina En La Biblia Ya Dice Que Salvo Una Doctrina Que Satanás También Puede Ver Entonces No Nos Engañemos En Esa Parte Tenemos Que Examinar Y Probarnos Porque Muchas Personas Se Se Han Ido De La Iglesia Y Se Han Ido De La Iglesia Porque No Han Sido Salvos No Han Nacido De Nuevos Y Ahora No Me Mal Interprete Tal vez Si Una Persona Se Desanimó Porque Cayó En Pecado O Cualquier Situación Pasó En Su Vida Pero Verdaderamente Es Hijo de Dios Pero Es 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 Una Diferente Como Cuando Un Hijo De Dios Cae En Pecado Como Es Su Situación El Hijo De Dios Si no Queremos Causa El Tiempo Abundar En Ese Tema Pero Pero El Hijo De Dios Cuando Cae En Pecado Pues Da Fruto De Arrepentimiento Como Vemos El David Que Que Compuso El Salmo 51 Acerca De De su arrepentimiento y todo quebrantado y eso es un modelo de cómo es el arrepentimiento de cuando un hijo de Dios cae en pecado o se desanima por cualquier razón, ahora si un hijo de Dios se desanima, eso es temporalmente, el hijo de Dios cae de rodillas y le pide fortalecer al Señor y sigue adelante, pero vemos el otro tipo de personas de los que estamos hablando, los apóstatas, ellos no, ellos se van al pecado e inclusive blasfemos de las cosas de Dios y hablan barbaridades del pastor, hablan barbaridades de los hermanos y se van en pos de satanás, prefieren los deleites mundanos que a Cristo, ahí vemos en la segunda de Timoteo 4.10 cuando Pablo dice que Demas, Demas lo abandonó, lo desamparó, dice amando este mundo y vemos también, vemos también que lo dejó, lo dejó amando el mundo, prefirió los deleites mundanos que a Cristo, prefirió ir buscando los deleites que le ofrece, los deleites temporales que le ofrece este mundo, a Pedro también nos enseña el apóstol Pedro ahí en segunda de Pedro 2.20.22 acerca de que su naturaleza no fue cambiada, este tipo de personas, los apóstatas, su naturaleza no fue cambiada, dice ahí en el 22, dice le sucedió lo del verdadero proverbio, dice vuelve el perro a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lleno, en el barro, en el lodo, por su naturaleza así es, ahí lo dice claramente Pedro dice de el perro vuelve, el perro vuelve a su vómito, ¿por qué? porque su naturaleza así es, vomita y el marranito, el chancho, pues lo lava, lo aperfuma y todo y lo suelta y otra vez se va a revolcar ahí en el lodo, ¿por qué? porque su naturaleza así es y los apóstatas pues regresan a su pecado y se deleitan en su pecado y dice para el insensato el pecado es como un deleite, es un deleite para ellos y la razón es simple y sencillamente porque no han nacido de nuevo, ahora bien la salvación le pertenece al señor, una vez que el señor hace partícipe a un creyente, hace partícipe de los deleites celestiales, ese es injertado en la vid verdadera, el señor perfecciona la obra, ahí dicen felipenses 1 6, el señor perfeccionará la obra que él empezó, él la concluirá, él no deja una obra media, él no va a salvar a alguien, él no va a salvar a alguien y lo va a dejar ahí, que siga en pecado, que siga trayendo deshonra la causa de Cristo y como dijimos la salvación le pertenece al señor Jesucristo completamente y él perfeccionará esa obra, él la concluirá, entonces en esta mañana amigo oyente si todavía está ahí cabilando en dos pensamientos o si seguir a Cristo o si seguir al mundo porque estos apóstatas llega el momento que toman una decisión y dicen yo ya me cansé la iglesia, ya no quiero seguir más y optan, llega el momento la gota que derramó el vaso y se va, dice ya 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 me cansé, ya me fastidié, pero amigo que me escucha el mundo no le ofrece nada bueno y mientras esté vivo y usted el evangelio haga un efecto en su corazón y el Espíritu Santo quebrante su corazón, hay esperanza en Cristo Jesús y él quiere dar vida, vida eterna y salvarlo completamente para que vive una vida en santidad, una vida en rectitud delante de los ojos de Dios para que le sirva al señor, se queda en su iglesia local y eche raíces, sea firme y no ande como pulga brincando de aquí para allá y hablando y difamando la causa de Cristo, en esta mañana yo le invito a que si todavía no es salvo y si ya es salvo estamos este persuadidos de cosas mejores, cosas venideras y estamos firmes en Cristo, nuestra vida está firme en Cristo y y este estamos arraigados en él, pero amigos si usted todavía no ha hecho una decisión por Cristo, si usted todavía dice que es salvo pero con sus hechos lo niega y Pablo le dice a los corintios, Pablo le dice a los corintios examinaos, examinaos a vosotros mismos si estás en la fe, que el trigo sea zarandeado y que saca el polvo y quede el verdadero grano que usando la palabra de Dios, en esta mañana hay salvación en Cristo, la todos somos pecadores, como está escrito no hay justo ni a un uno, todos somos pecadores, Romanos 3.23 dice la paga del pecado es muerte, 6.23 3.23 dice por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, la paga del pecado es muerte, es muerte en el infierno, dice por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, esto indica que el pecador con su pecado no puede ir al cielo, el cielo es un lugar santo, un lugar limpio donde mora Dios y el pecador no puede entrar con su horrible pecado, no puede decir si la paga del pecado es muerte, Romanos 6.23 muerte en el infierno, Apocalipsis 20.14 y 15 dice la muerte y el haces fueron lanzados al lago de fuego y el que no se ha escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, muerte eterna en el infierno para siempre para el pecador que está sin Cristo, pero hoy puede ser el día de salvación, Romanos 5.8 dice más, Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores Cristo murió por nosotros, Cristo murió por nosotros aun siendo pecadores, en eso se mostró el amor de Dios, el que murió fue solamente Cristo Jesús, no murió ni una, no fue una religión, no fue un hombre, fue Cristo Jesús, Dios en la carne y él es el único que provee la salvación, la salvación está abierta para todos, no importa su color de piel o lengua, Romanos 10.13 dice que todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo, invocar es pedir, clamar, clamar al Señor Jesucristo y ser salvo si está seguro de que el día que usted muera, vivir al cielo con el Señor Jesucristo, Romanos 10.9.10 ahí nos enseña de que todo aquel que creyere con su corazón será salvo, pero es necesario confesar, confesar con su boca que Jesús es el Señor, esto está diciendo que Jesús va a tomar la permanencia en su vida, que usted se va a someter a su Señor, que usted se va a someter a lo que le dice, sus mandamientos, sus leyes y todo, usted lo va a obedecer, como en los tiempos antiguos se sometían a sus reyes, a sus emperadores, pero esto aún más, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Dios, dice que confesar con su boca que Jesús es el Señor, pero también aparte de confesar, dice creyera en su corazón que Dios le levantó los muertos y el resultado, dice será salvo, promete el Señor la salvación, dice será salvo, en esta mañana yo le invito a que reciba ese regalo de la salvación que es en Cristo Jesús y asegure esa salvación, esa salvación cuando pasa de muerte a vida y así estará seguro de que el día que muera vaya al cielo, nomás repite esta oración conmigo, no son las palabras, si no es la fe que usted cree, con la fe que usted le pide directamente al Señor Jesucristo, más dígale con fe, Señor Jesús, yo reconozco de que soy pecador, yo creo con fe que solamente Jesús puede perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad, en este día Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal, entre mi corazón y séllame con tu santo espíritu y dame la seguridad que cuando yo muera, tú llevarás mi alma a tu reino celestial, gracias Señor Jesús por esa obra maravillosa que llevase a cabo en la cruz del Calvario, en tu nombre Padre Santo, yo pido y te doy las gracias, amén. Amigos, si usted ha hecho esa decisión, lo felicitamos, lo felicitamos, es la mejor decisión que puede haber hecho en su vida, recibir a Cristo, Jesús como su Salvador, ha pasado de muerte a vida y hay gozo en el cielo, dice cuando un pecador se arrepiente, vemos en San Juan 1.12, dice que a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ahora somos hijos de Dios, antes éramos creación de Dios, pero ahora somos hijos de Dios, adoptados por medio de nuestro Señor Jesucristo, Dios les bendiga en esta mañana. Gracias por ver el video. 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 hermanos López por esta enseñanza y hermanos, mucho, mucho cuidado con la apostasía, no es algo nuevo, hermanos López, es algo que ya en la palabra de Dios vemos casos de gente que que se hacen apóstolos, abandonan la fe, aquellas cosas en las cuales creyeron para su salvación, lo abandonan, lo dejan por placeres terrenales, por cosas que este mundo ofrece, pero pues tenemos que tener cuidado, estar vigilantes, estar vigilantes, hermanos López, hermanos López, hermanos López, hermanos López. Pero si hay esa voluntad, hermanos López, 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 hermanos López. Hay que muy detalladamente Probarse a través de De la luz de la escritura Que es como podemos ver Si verdaderamente somos hijos de Dios Y tenemos la vida eterna Porque la vida eterna La vida cristiana es lo mejor Y lo más hermoso Y queremos que todos sean Partícipes de estos deleites En Cristo Jesús Hermanos pues mándenos Ahí si esta enseñanza fue de bendición Y vaya Que si lo fue Aquí nos lo hace saber El hermano José Tirso El hermano Betty Ahorita vamos a leer los comentarios Y también aquí vía Whatsapp Se están comunicando con nosotros Donde estuvieron atentos Atentos A la predicación Allá desde Chiapas Mar López Allá nos están escuchando Por la gracia de Dios Vamos a atender un canto hermanos Y regresamos Este canto nos pidió El hermano Juanito Flores Limpio Limpio con la rondella Bautista Betel Regresamos Leemos los comentarios Hermanos Y nos vamos del aire Este mañana Regresamos por la mañana Y recuerde Mañana Estrenamos Programa Hermanos El faro De luz Con El pastor El pastor Eduardo Fernando Fernando Mont El faro De la verdad El faro De la verdad Disculpe Se me está Cuatropeando Ahí la información Mañana Nuevo Nuevo Programa Regresamos Después de este canto El canto Limpio Con la rondella Bautista Betel De la iglesia Del pastor Elmer Fernández Mano Juanito Aquí está su canto Un saludo Para hermana Graciela Casarrubios También Dios le bendiga Hermanos Está escuchando Radio Montebron Quiero dar Gracias a Dios Por su misericordia Por su amor Infinito Y su gracia Eterna Que aun sin Merecer Su amor Me amó Y se entregó Por mí Quiero dar Gracias a Dios Por su misericordia Por su amor Infinito Y su gracia Eterna Que aun sin Merecer Su amor Me amó Y se entregó Por mí Limpio 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 Estoy Con su sangre Me libertó Rotas Rotas Están Las cadenas Cristo rompió Un saludo Con su nombre De lo que Feno Que se entregó emente Me En 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 Amén. 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 Hermano Guillermo Hernández, hermano Guillermo Hernández, este canto es para usted. ¡Felicidades! ¡Felicidades! A Dios le damos gracias, que con amor sin par, al fin de otro año hermoso te permitió llegar. ¡Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad! ¡Te dé muy larga vida, salud, felicidad! ¡Felicidades! ¡Felicidades, hermano Guillermo! 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 Que precioso Ahorita con ese canto nos vamos a despedir Vamos a leer los comentarios aquí Que usted tan amablemente nos comparte ¿Verdad? Dice aquí la hermana Mana Lucero Mana Lucero allá desde San Cristóbal De las Casas Chiapas Dice gracias pastor Muy buena la predicación Gloria a Dios Que nos recuerden estas cosas Para no resbalar No desviarnos hermano Y de repente vernos envueltos En la apostasía o los aires De apostasía Que hoy en día está Filtrándose en muchas iglesias Entre cristianos Que están dejando de creer hermano Lo que creyeron hace 10 Hace 20 años Ya lo están haciendo a un lado Por nuevas doctrinas Y nuevas corrientes tristemente Dice aquí la hermana Mana Marichín nos dice Feliz cumpleaños Al hermano Guillermo Amén Mano Guillermo De parte de Mana Chinos También dice Gracias por el mensaje De mucha bendición Mano José Tirso Saludos al pastor David Martínez En Durango Durango Amén Amén Pastor Martínez Oh David Martínez Se me hace conocido El nombre Un saludo para el pastor Allí en Durango Durango Dice la verdadera salvación Trae buenos resultados Y da frutos Para Dios Gracias pastor Horacio Por la enseñanza Fue de bendición A mi vida Gloria a Dios Mana Betty Dice muchas gracias pastor Por recordarnos Por quien fuimos salvos Y para que somos salvos Que Dios lo bendiga Y lo use grandemente En su misión En su llamamiento Que tiene Y pues bueno hermanos Vamos a Nos vamos Ya salimos del aire Pero hermano Horacio Mañana Lo comprometemos aquí Públicamente Para que nos compartas Un testimonio de salvación Y llamamiento Para mañana Como ve Amén Aquí estaremos Con la ayuda del señor Compartiendo el llamado Que el señor Apuesto a nuestro servidor Y no se lo pierdan Aquí estaremos Dios les bendiga Hay que avisarle A la hermana ¿Cómo se llama Su novia hermano? Rita Hay que avisarle Manos de Houston Avísenle a Rita Que mañana Va a estar aquí Nuevamente Este Su Su El hermano Su hermano Bueno Horacio Su boyfriend Va a estar aquí Este Hermanos Nos vamos Gracias por su tiempo Este No se pierda Hoy por la tarde Programa para señoritas Verdad Transformadas a su imagen Y en la noche El súper Súper Programa La Biblia Dice Con el pastor Rubén Mene Esto fue Radio Montebrón Hasta mañana Dios Les bendiga Exaltando al creador Edificando al creyente Con buena música Radio Rantebrón Tebrón Tebrón I know I know The one Who sees My sorrow Who calms My heart And clothes My shame I know The one Who holds Tomorrow Who hears My prayer And heals My pain He is my fortress He's my father My freedom My master My forgiver And friend For when he died On Calvary He won my victory And now In him I'll live Eternally So I will Love him And trust him And serve The one Who first Loved me I know The one Who conquers Darkness The source Of light And truth And grace I know The fount Of all Forgiveness Who pours Out life Through saving Faith He is My fortress He's my father My freedom My master My forgiver And friend For when he died On Calvary He won My victory And now In him I'll live Eternally So I will Love him And trust him And serve Him The one Who first Loved me So I will Love him And trust him And serve Him The one Who first Loved me When he When he When he Más cuando en el cielo las nubes traen temor, mi ser a ti levantó y escuchas mi clamor. Necesito tu presencia, oh Señor, te necesito, haya calma o furor, en fortuna o aflicción, venme siempre en oración. Necesito tu presencia, oh Señor, yo soy tan débil, más tú mi protección, sin ti no puedo yo cantar, pues eres mi canción, y si por mi orgullo pensar solo en mí, enséñame humilde a depender de ti. Necesito tu presencia, oh Señor, te necesito, haya calma o furor, en fortuna o aflicción, venme siempre en oración, necesito tu presencia. Estás escuchando Radio Montebrón Exaltando al creador, edificando al creyente, con buena música, Radio Montebrón de Montebrón .